yo ya me he llegado que enemigo viste quien es lo conozco, oh que guay el arma wow es una doble en la guinata mi sueño es una realidad parece una doble en la guinata luego seguro que la separa pero que clase de broma es esto yo puedo ir contra uno pero contra los dos me parece excesivo vale don't touch me what the hell me estoy pasando mal lo siento me he chisaburo nunca me he enterado bien estas de que van es que no caigo ahora mismo me he chisaburo me he chisaburo me he chisaburo